Hola, ¿qué tal? Soy Decotapia y esto es Nerdwood. Vayamos con una reseña. En el video de hoy vamos a hablar de un nuevo título que está llegando a Editorial Marvel. Este pertenece al inicio de All New, All Different. Me refiero a Deadpool número 1. Así es que, chequemos esto. Bueno, como ya te dije, te voy a hablar acerca del nuevo cómic de Deadpool. Me refiero a Deadpool número 1 con un precio de $35 pesos. Esta portada está increíble, hace juego con la colección que ya tengo en estas variantes. Vamos a hablar un poco más acerca de este cómic. Bueno, los dibujos son buenos, debo admitirlo, me gustaron. Este cómic tiene referencias a otros títulos. Por ejemplo, aquí vemos a Rock de los X-Men, donde un reportero le está preguntando sobre la situación que están viviendo los mutantes contra los inhumanos. Algo que me parece fantástico. También tenemos referencia a Luke Cage, a Jessica Jones y, por supuesto, a Matt Murdoch, Dark Devil. Este nuevo traje de Deadpool me parece increíble. Se ve muy formal. No sé, me dan ganas de vestirme así alguna vez para una convención. Porque está fantástico. La historia es buena. Creo que en este número ya le entendí un poco más a los chistes de Deadpool. Creo que ya le empiezo a tomar cariño a este título. Razones para leer este título. Bueno, es Deadpool. Recordemos el éxito que ha tenido en cines la película. Ahora bien, este cómic llega a una nueva etapa que es All New, All Different. Por lo cual nos contará y tendrá algunos cambios dentro de la historia de Deadpool. En esta historia ya no tenemos un Deadpool, sino tenemos distintos personajes que interpretan a Deadpool. Ahora Deadpool tiene algo parecido a un negocio que se encarga de tener héroes de alquiler. Deadpool se alquila para desarrollar distintas misiones como mercenario, perdón, como superhéroe o simplemente como actos altruistas. La historia es buena. Este traje que se nos presenta de Deadpool es muy interesante, muy glamuroso, me parece bueno. Como te digo, ahora Deadpool va a financiar económicamente a los vengadores y eso hace que tenga esta asociación. La historia es buena, no es 100% excelente. Si quieres comenzar a leer un cómic, puedes leer este, va en su primera publicación. Lo podrás seguir mes con mes desde el principio. Bueno, esta fue la recomendación del día de hoy. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártanos, nos vemos la próxima.